Contenido. Antes de enfrentarte al contenido, estudia bien la marca, la esencia de la banda. ¿Dónde está el valor que hace diferente a esa banda? ¿Está en la imagen? ¿Está en el sonido? Si no hay que pulir eso para que la gente también detecte que la banda es algo diferente a lo demás. Esto es súper importante. Y una vez que hagáis ese trabajo, ya pasar a los contenidos. ¿Cómo podemos transmitir? Siempre cuando se trata de una banda es todo más complicado porque tienes que ponerte de acuerdo con más personas para grabar vídeos, pero se pueden generar otro tipo de contenidos que no sean musicales. Entonces, ahí tienes que ir con la mente muy abierta, con un plan donde haya contenidos como más predefinidos y otros contenidos más del día a día, más improvisados, entre comillas. Tampoco es bueno que esté todo medido o que todo sea improvisado. Entonces, a partir de ahí, es pensar qué tipo de, por ejemplo, vídeo podemos crear para llegar a más personas. Y que guste. Y yo te recomiendo que cuando vayas a hacer un vídeo, antes te pares a pensar qué emoción quieres transmitir en ese vídeo para llegar a hacerlo desde esa emoción. ¿Qué emoción? ¿Es de gratitud? ¿Es del amor? ¿Es desde la... O sea, qué emoción quieres transmitir ahí, ¿no? Y a partir de ahí, tratar de llevarlo a cabo. Mucha gente se queda ahí, lo tiene claro, pero luego se pone delante de una cámara y todo cambia. Y ahí es donde, de verdad, hay que hacer un ejercicio para llegar a ser naturales. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!